Música Inicio la sesión Como saben ya Leandro no puede presenciar esta sesión porque es un contacto estrecho así que por precaución no asiste el que sigue como en el área soy yo como coordinador de las comisiones así que voy a oficiar de secretario de coordinación si ustedes consideran pertinente y bueno voy a dar la palabra en la medida que la necesiten y quiero recordarles nada más que seguimos con las medidas de máxima precaución no podemos estar aquí adentro más de una hora así que vamos a pedir que el uso de la palabra se ajuste a lo mínimo dispensable para las consideraciones que consideren pertinentes hecha esa aclaración vamos a poner a consideración del cuerpo el orden del día de la sesión ordinaria en contexto de aislamiento social y preventivo obligatorio con todos los recaudos que el COE de nuestra facultad indican y de la universidad también la sesión del 28 de septiembre de 2020 vamos a poner a consideración del cuerpo el orden del día los asuntos 1 a 32 y si alguien tiene la necesidad de incorporar algún asunto al orden del día tendrían que manifestarlo en este momento les recuerdo que solamente vamos a incorporar lo mínimo indispensable para el tratamiento y que no lo vamos a discutir en este momento sino que solamente es la incorporación al orden del día ¿alguien tiene algún asunto para incorporar al orden del día fuera del orden? ¿Nadie? entonces voy a... ¿Nadie? voy a pasar cualquier cosa más enseña porque por ahí no los veo a todos a la hora Perdón, pero más que nada una consulta ¿no deberíamos incluir la aprobación de la resolución práctica en los exámenes en las pruebas? Hasta el momento son los temas que más dimos a consideración que son estos Bueno, está bien Hasta el asunto 32 Bueno, está bien La resolución hace insula de la examen de las pruebas Estás refiriendo a las referentes, ¿no? Claro, pero pensé que hoy lo aprobamos formalmente Está bien, ¿no? Hasta como habían aclarado en la comisión yo no recuerdo si estaba que se sometió ¿Va a hacer una aclaración la decana? Esa resolución, yo justo bien le preguntaba a Leandro Va a estar en el futuro a consideración del consejo Pero por los tiempos que se dio trabajo fue protocolizado posteriori de que tuviéramos nosotros el orden del día y demás Entonces nos parecía que ahora y dadas las condiciones también era un poco meter la hora con forceps Entonces vamos a ir a la próxima No, está perfecto No, o sea Eso ya estaba como una referenda porque había que sacarla previo a esta fecha incluso, ¿no? Pero la vamos a poner a consideración como referenda en el próximo encuentro que tengamos Esa era la... Yo le pregunté también y me dijo hay un tema de desfasaje de fechas entonces por eso la definición de ponerla a consideración en la próxima reunión Hecha esas aclaraciones entonces le voy a pasar a pedir el tratamiento sobre tabla de los siguientes asuntos El asunto 1 El asunto 2 El asunto 3 Una aclaración El asunto 4 y el 5 no tienen despachos de comisiones y vamos a evaluar luego cómo sigue el trámite de esos asuntos Las demás son para conocimiento del 6 a 9 así que no lo vamos a tratar como sobre tabla vamos a pasar a tratar sobre tabla el asunto 10 11 12 13 a 21 el asunto 22 el asunto 23 24 y las resoluciones a su referéndum 25 a 32 Si están de acuerdo aprobamos el tratamiento sobre tabla de esos asuntos se aprueba se aprueba por unanimidad el tratamiento sobre tabla de los asuntos enumerados y pasamos al tratamiento de los asuntos centrados para la comisión de vigilancia y reglamento que en el curso de esta sesión fueron firmados como despachos de comisión Asunto 1 expediente 2020 16 25 76 es un proyecto de decanato que leo un proyecto de prórroga de mandato de directoras y lectores y vice-directoras y vice-directoras y vice-directoras de escuelas y departamentos de la facultad de filosofía en función de la ¿alguna consideración decana? No, pero ustedes ya charlaron en las reuniones de trabajo y que es de público conocimiento las razones por las que así como en el caso de las autoridades de la facultad como tanto en mi caso como ustedes como consejeros y consejeras es preciso extender mandatos de directoras y directores y vice-directoras de escuelas y departamentos así como también se habían extendido mandatos de los consejeros estudiantiles y consejeras en su momento que están atados a calendario electoral de elecciones de canal de consejo etc. y se extenderán de los consejeros y consejeras de escuela y departamento de claustro de egresados y de claustro de docente pero entiendo que es un asunto sobre el que ustedes ya tienen conocimiento y se hace conforme a lo establecido en la primera resolución de extensión de mandatos que se hizo para autoridades unipersonales consejeros y consejeras conciliarios de directivo y superior en función de la suspensión del calendario electoral de la Universidad Nacional de Córdoba ante las actuales condiciones epidemiológicas hechas esas aclaraciones se pone en consideración el asunto uno aprobado por unanimidad el asunto dos en el mismo con la misma perdón Bruna Lavar con la abstención entonces de la consejera estudiantil Bruna Lavar se aprueba por unanimidad por unanimidad el asunto número uno el asunto número dos con la misma declaración que hizo la decana es un proyecto de prórroga de mandato de consejeros y consejeras docentes ingresados ingresadas de las escuelas y departamentos de la facultad de filosofía y humanidades en función del asco con la abstención de la consejera Bruna Lavar se pone a consideración el asunto número dos aprobado por unanimidad el asunto número tres expediente 16 01 41 los consejeros Gustavo Jiménez y Javier Moyano le dan un proyecto de creación del sitio virtual en homenaje al doctor Juan Pablo Abrate con la finalidad de alojar y conservar la producción académica y producción audiovisuales charlas entrevistas discursos públicos entre otros de sus trayectorias tiene la palabra el consejero Gustavo Jiménez bueno ¿en comisión consejero o en sesión? en sesión como habíamos detallado en la reunión de trabajo de la comisión creo que el lunes pasado o el lunes anterior es un proyecto que presentamos con el consejero Javier Moyano en representación de todos los consejeros docentes de la lista de protección para la creación de un sitio virtual de un blog específicamente en homenaje a quien fuera nuestro decano al doctor Juan Pablo Abrate que mañana se cumple un año de su fallecimiento y con la finalidad de poder alojar allí la cuantiosa producción académica que tenía Juan Pablo y también la cuantiosa producción audiovisual que hay que lo tienen a él como protagonista en distintos eventos académicos y no académicos y también con la posibilidad de que ese espacio se constituya en un lugar de futuras iniciativas es la temática que Juan Pablo abordaba y trabajaba como es la política educativa reformas educativas derechos derechos humanos y demás entonces nos parecía que era una oportunidad para homenajear a Juan Pablo constituir este sitio institucional para honrar su memoria y para tenerlo presente siempre en futuras iniciativas que tengan que ver con esas temáticas así que bueno es un proyecto repito que presentamos con el conjunto de los consejeros docentes de la lista de proyección y que bueno ya que estamos también invitarlos mañana a participar de un conversatorio que se hace en un menaje de Juan Pablo a las 11 de la mañana donde distintos colegas de Córdoba de Buenos Aires compañeros amigos estudiantes alumnos de Juan Pablo se van a apuntar para recordar a Juan Pablo y homenajearlo en su año de fase siguiente muchas gracias la decana solicite la palabra si yo haciéndome eco de lo que ha planteado Gustavo de la iniciativa de los consejeros y consejeras de proyección lo que quería recordar es justamente no solamente esta iniciativa que me parece enormemente importante también el conversatorio de mañana en el que creo que realmente es muy relevante que los diferentes miembros de la facultad de los cuatro claustros de los diferentes ámbitos y espacios podamos hacernos presentes estará a disposición en el Youtube se podrá seguir por el Youtube y la facultad en la página en la web de la facultad ya está anunciado con el enlace correspondiente el evento porque bueno creo que es un día fuerte para nosotros mañana para hacer memoria para acompañarnos para poner sobre la mesa la figura de Juan Pablo desde el punto de vista de su personalidad académica intelectual política e institucional aunque él ha sido nuestro decano hasta hace un poquito y estas situaciones desgraciadas de la vida nos lo quitaron a nosotros a nosotros y a muchos otros demasiado pronto yo en particular además quiero como persona que se presentó a las primeras elecciones directas que se efectuaron en la facultad como candidato a vice decano con Juan Pablo como decano hacer este tener una palabra especial para esta iniciativa que me parece muy importante y para para el día que que mañana vamos a conmemorar ustedes saben que en la historia de las instituciones en la medida que aceptamos que las instituciones están conformadas por personas personas que no somos átomos sino que somos parte de un colectivo hay acontecimientos que tienen un peso un peso muy fuerte ahora ese peso que sin duda supone para nosotros y para nosotras la dificultad de tener que lidiar con ello la dificultad de una de una pérdida de la magnitud que ha sido la pérdida de Juan Pablo donde cada uno y cada una tiene relaciones cruzadas con Juan Pablo muchos aquí han sido amigos de Juan Pablo otros hemos sido compañeros de trabajo otros pueden haberlo tenido como profesor otros pueden haber compartido muchos hemos compartido en otros ámbitos en las marchas en espacios de militancia por la educación pública y no solo quiero decir que cada uno transitó caminó un tramo de la vida de su propia vida personal y colectiva con Juan puede haberlo hecho en diferentes espacios pero me parece que para todos y para todas está desde mi punto de vista planteada la necesidad de que esta memoria que hacemos tenga una proyección colectiva político institucional académica intelectual que podamos retomar esas cuestiones de Juan Pablo que son aquí mismo tantas veces que son como una suerte de no sé si no quiero decir la palabra negado pero son como una especie de riqueza compartida que no deberíamos perder nunca aunque físicamente no esté con nosotros su compromiso no solo con la universidad pública sino con la educación pública su compromiso con los derechos humanos su claridad para poder leer coyunturas de la vida pública y política argentina en el plano educativo que hoy no serían de tantísimo valor y que entonces a través de esta iniciativa que han planteado los compañeros y compañeras podemos volver a esas palabras volver a esas ideas volver a esos gestos entonces bueno me parece que es un momento que nos marca entonces hay una detención en el calendario lo señalamos que nos marca como comunidad pero que en esa marca estamos por supuesto en esa reacción humana lógica de experimentar el dolor de la pérdida pero también de poder hacer reitero esa memoria que ponga en vida eso de Juan que no se va que no se va jamás y que la facultad reconoció en el momento en que lo eligió como decano y que muchos y muchas fuimos reconociendo en el camino de compartir con él la militancia en un espacio político universitario y que mucha gente como se podrá ver en el conversatorio de muchos lugares de diferentes puntos del país y diferentes ámbitos pusieron también la palabra la voz a partir de esas experiencias tanto individuales como colectivas entonces bueno quería simplemente hacer esta reflexión que para mí es muy importante tanto como persona como en este momento quien tuvo que hacerse cargo del decanato de la facultad ante este acontecimiento completamente conmocionante bueno si algún consejero más va a solicitar la palabra entonces ponemos a consideración el asunto 3 proyecto de creación del sitio virtual en homenaje al doctor Juan Pablo Labrate a consideración se aprueba por unanimidad me parece que vamos a pasar al asunto 10 asuntos centrados para la comisión de enseñanza el asunto 10 es el expediente número 12 527 barra 20 de la secretaría de posgrado solicita la designación de la doctora Cecilia Castro la magíster la magíster Cecilia García Sotomayor y la magíster Florencia López como miembros del comité académico de la especialización en antropología social desde el día de la fecha y por el término de 3 años se pone a consideración el asunto 10 aprobado por unanimidad asunto 11 expediente expediente número 12 479 barra 20 de la secretaría de posgrado solicita una prórroga extraordinaria desde el 29 de agosto del 2020 por el término de un año para la entrega de tesis de doctorado en letras de la licenciada María Victoria Rupi titulados la escritura como experiencia en la obra tardía de Clarice Lispector y Mario Leber se pone en consideración el asunto 11 se aprueba por unanimidad asunto 12 expediente 12 439 barra 20 de la secretaría de posgrado solicita una prórroga extraordinaria desde el 24 de febrero de 2020 por el término de un año para la entrega de tesis de doctorado en ciencias de la educación de la licenciada Gloria Beinotti titulado la formación docente inicial de maestros de nivel primario de jóvenes y adultos políticas instituciones y sujetos a consideración el asunto 12 se aprueba por unanimidad asunto 13 expediente 11667 barra 20 de la secretaría de posgrado solicita una prórroga extraordinaria desde el 1 de mayo de 2020 por el término de un año para la entrega de la tesis de doctorado en ciencias antropológicas de la licenciada Cecilia Mariana Lenz Urzúa que se denomina prácticas y contextos de reutilización y mantenimiento de textiles entre los periodos intermedio tardío 1100 1470 y tardío 1470 1535 a consideración del asunto 13 se aprueba por unanimidad asunto 14 expediente 12405 barra 20 secretaría de posgrado solicita una prórroga extraordinaria desde el 21 de julio de 2019 hasta el 20 de julio de 2021 para la entrega de tesis de doctorado en ciencias antropológicas del licenciado Fernando Cali titulado los entreno para que me superen una etnografía sobre emprendedores y emprendedoras de crossfit en Santiago del Estero y presidencia roca de San Espeña Chaco a consideración del asunto 14 se aprueba por unanimidad asunto 15 12 6 11 barra 20 secretaría de posgrado solicita una prórroga extraordinaria desde el 6 de marzo de 2020 por el término de un año para la entrega de tesis de doctorado en letras del licenciado Matías Fernández Robio titulado la poesía de un prosista comentario filológico a los epigramas atribuidos a Luciano de Somosata a consideración el asunto número 15 se aprueba por unanimidad asunto 16 expediente 12 442 barra 20 del Museo de Antropología solicita una bala institucional para las primeras jornadas de arqueología del NOA a realizarse en la ciudad de Tilcara Jujuy durante la tercera semana de octubre del año 2021 a consideración el asunto 16 se aprueba por unanimidad asunto 17 expediente 12 720 barra 20 de la Secretaría de Extensión solicita una bala institucional para el proyecto de extensión titulado comunicación y formación con perspectiva de género derechos y problemáticas fundamentales en el contexto actual se pone a consideración el asunto 17 se aprueba por unanimidad asunto 18 expediente 17 12 97 de la Secretaría de Extensión solicita una bala institucional para el solicita bala institucional y la aprobación por el término de 3 años del programa filosofar con niños en territorio a cargo de la coordinación del profesor Sergio Andrade se pone en consideración el asunto 18 se aprueba por unanimidad expediente 17 336 Secretaría de Extensión solicita la renovación de los programas de extensión voy a numerarlos 1 programa de arqueología pública diálogos entre comunidades locales universitarias e indígenas sobre patrimonios en tensión en la provincia de Córdoba el segundo programa es promoción y animación a la lectura y a la escritura propale el tercero es programa de apoyo a bibliotecas populares el cuarto es programa centro editor cartonero de la facultad de filosofía y humanidades la sofía cartonera y renueva la designación de las coordinadoras de estos programas se pone a consideración este asunto se aprueba con la abstención del profesor Matoni y de la consejera Matoni solamente en el punto 4 el resto lo aprueban entonces se aprueba el asunto 19 asunto 20 expediente número 16 4564 secretaria de postgrado solicita la aprobación del curso de doctorado culturas populares hoy abordajes objetos y desafíos a cargo de la doctora Malvina Silva investigadora del centro de estudios socioterritoriales de identidades y de ambiente instituto de altos estudios sociales de la universidad nacional de san martín que se desarrollará a los días 16 23 30 de octubre 5 12 y 19 de noviembre de 2020 a consideración el asunto 20 se aprueba se aprueba por unanimidad asunto 21 expediente 17 0555 secretaria de postgrado solicita la aprobación del curso de doctorado tramos de una cartografía partez de Rilá y Belé a cargo de la doctora Gabriela Simón la doctora Soledad Boero y la doctora Ana Lechsten durante el mes de octubre y noviembre del ciclo 2020 se pone a consideración el asunto 21 se aprueba por unanimidad asunto 22 expediente 17 0572 secretaria de postgrado solicita asignación de cargas anexas a los docentes a cargo de la prueba de suficiencia de idioma entonces se pone a consideración el asunto 22 se aprueba por unanimidad asunto 23 17 0591 secretaria de investigación ciencia y técnica de la facultad de filosofía y humanidades eleva para aprobación el orden de mérito de la selección de becas de iniciación en la investigación convocatoria 20 21 designa a los becarios seleccionados por el periodo de 10 meses bueno muy brevemente les comento algo respecto de esto ustedes saben que de hecho el tribunal de estas becas de iniciación empezó a deliberar apenas unos días antes de plantear el asunto habían definido los criterios de trabajo etc bueno después las razones obvias no solo impidieron que se reunieran de manera presencial sino que también las carpetas con los antecedentes que habían sido entregados en formato papel durante mucho tiempo no estuvieron a disposición ¿verdad? luego a partir de esta pequeña ampliación de posibilidad de que se pudiera ir a buscar documentación específica de proveyón residencial con los protocolos que ya conocemos entonces ahí el personal de la Secretaría de Ciencia y Técnica hizo lo propio con este también bajo la supervisión de la actual secretaria de Carolina Álvarez Ávila y el jurado del tribunal se adivino entonces a poder terminar este proceso así que yo quiero manifestar especialmente el agradecimiento tanto al personal no docente de la CECID que se tomó el trabajo para que estos becarios y becarias pudieran acceder a este beneficio como al tribunal que obró en esta selección porque bueno tuvieron la buena voluntad y el compromiso de llevar adelante finalizar este proceso para que las personas que han sido seleccionadas puedan ser beneficiar en términos concretos de la beca que se les ha otorgado así que esto es una cosa muy pequeñita pero me parecía muy importante que yo volvimos si se abstiene el consejero Matoni Silvio Matoni entonces se pone a consideración el asunto 23 se aprueba el orden de mérito y se designa a los becarios de las becas de iniciación a la investigación convocatoria 20-21 por el término de 10 meses a consideración se aprueba asunto 24 expediente 16 98-33 programa de derechos humanos de la facultad de filosofía de humanidades solicito un pronunciamiento e intervención en el conflicto socioambiental de Casabamba aquí tengo parte de lo que ustedes ya tuvieron en los mails efectivos de lo que va a ser parte del pronunciamiento si les parece puedo leer algunos párrafos que me señaló la consejera Elisa Payaro ponemos a consideración entonces el pronunciamiento del asunto 24 se aprueba por unanimidad y vamos a pasar a las resoluciones de canales de antirreferéndum que están a disposición de ustedes allí son las resoluciones 461 463 478 484 485 486 504 y 536 todas del 2020 alguien solicita alguna aclaración al respecto son todas resoluciones de trámite no se encuentra la resolución que hacía mención el consejero si no hay observaciones ponemos a consideración los asuntos 25 a 32 se aprueban se reprendan las resoluciones de canales dedicadas a referéndum del honorable consejo directivo y sin otro tema por tratar damos por finalizada esta sesión pide la palabra la consejera Enidia Correa Quedan en comisión porque el perdón si si tiene la palabra punto 4 en la última sesión de comisión quedamos que como es un tema complejo solicita un asesoramiento de coche por lo que pasa va a seguir tenemos que trabajar bien y sobre el otro artículo sobre el punto 5 me parece que se ha faltado algunos informes en el expediente y además el tratamiento de comisión del tema hecha esas aclaraciones gracias consejera damos por finalizada la sesión del 28 de septiembre de 2020 muchas gracias a todos una cosita ustedes saben que estamos justamente por los tiempos estamos en una situación epidemiológica bastante compleja entonces bueno se nos ha hecho presente la necesidad de establecer diálogos que seguramente haremos en breve por un lado continuar con los trabajos que estamos haciendo que están haciendo ustedes una vez he participado en las reuniones de trabajo pero bueno evidentemente vamos a tener que analizar los tiempos y la conveniencia la distribución de estas reuniones presenciales protocolizadas del ordenador del consejo del consejo directivo tenemos por supuesto o tengo mejor dicho la posibilidad siempre de efectuar resoluciones de canales de referencia que por supuesto previamente en aquellos asuntos que no sean de trámite siempre serán como se ha hecho hasta ahora discutidas en el plano de las reuniones de trabajo del pleno de consejeros y consejeras lo decimos porque hoy no hemos podido estar todos y todos acá porque evidentemente y lamentablemente la situación se complejiza y porque mantenemos nuestra idea como comunidad educativa de priorizar los cuidados sanitarios de todos los miembros de nuestra comunidad obviamente que las definiciones sobre tiempos y modos de reunión se discutirán y las tomarán ustedes que son los consejeros y consejeras pero me parece importante marcar que estamos en un momento dificultoso y que será necesario un proceso de discernimiento sobre los pasos a seguir y la continuidad del trabajo en las reuniones de trabajo le agradezco mucho y especialmente a Pablo que asumió esta tarea de coordinar esta reunión del consejo directivo y agradecido a ustedes también por su trabajo presencia y compromiso gracias muchas gracias a todos 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 y Gracias por ver el video.